Bueno, ahora acá vamos a conversar con Altagracia Paulino, la amiga de ustedes y de nosotros. Ella, como siempre, viene a hablar del movimiento de los precios, de los productos, de las ofertas, de la demanda. Cuéntenos, ¿qué nos trae hoy? Bueno, nosotros, cuando comenzó el año, este año 22, aquí dijimos, bueno, va a ser un año malo, pero siempre uno se prepara para lo peor y va de a la cuestión. Y el año no fue bueno, pero tampoco fue una cosa, por lo menos en el país, catastrófica. Catastrófica, o sea, la hambruna que se pronostica, los organismos internacionales, inclusive para este año que viene, fue la misma que se pronosticó para este año. O sea, hay más pobre en América Latina, según la Cepal, después de la pandemia. Y hay una serie de cosas que un poco nos afectan. Sin embargo, ayer salió la información de que la inflación en Estados Unidos bajó. Usted sabe, cuando baja ya, se presenta aquí. Vi también que se va a controlar un poco la tasa de interés, o sea, la tasa bancaria. Pero van a seguir subiendo. Eso puede amortiguar. Sin embargo, nosotros comenzamos enero con la canasta familiar básica de 39 mil pesos, más o menos, y terminamos en casi 44, 43 mil y pico, o sea, a noviembre de este año, según las mismas cifras del Banco Central. Usted sabe que trabajamos muy talentilla y siempre hemos tratado de seguir el salario mínimo, canasta básica. El poder adquisitivo del salario. Nunca, nunca hay un equilibrio. Por eso la gente vive endeudada, la gente tiene que hacer otras cosas, tiene que, el chiripeo y esto que lo otro. De la misma manera también está el dato de que más del 50% de los ingresos de la gente vienen de la economía informal, o sea, eso no se va a acabar de la noche a la mañana. Hay comercios que han florecido después de la pandemia y otros que desaparecieron. Entonces, realmente nadie se muere, o sea, siempre uno busca la forma de sobrevivir. Entonces, yo creo que, con respecto al tema de los precios, hablar de inflación en diciembre, sin situaciones especiales como la guerra, que la pandemia, siempre los precios suben en diciembre. Siempre, siempre porque... Hay más demanda. Sí, más demanda. La gente tiene dinero, que el doble, que esto, que lo otro. Siempre, siempre ha sido así. Pero las informaciones que ha suministrado el Banco Central indican que la inflación nuestra va a terminar por debajo del 8%, 7.5%, 7.6%. Eso es inferior a lo que en principio se pronosticó. Recuerda que casi llegamos a un 10. A un 10 como promedio, porque en el caso de los alimentos, eso es mucho más caro, eso es mucho más alto. Eso es un síntoma más importante. Pero, igual que la tasa de interés, que parece que llegó a su tope, según el Banco Central, y ya no van a seguir subiéndola. Pero, todo esto también es resultado de incertidumbres económicas a nivel mundial, que podrían terminar con una recesión globalizada. Eso quiere decir que no son buenas noticias. Sí, prácticamente la recesión está. Prácticamente está. Mientras esté el fantasma de la guerra y la inestabilidad en nuestra región, por ejemplo, mira el caso de Perú. Todo eso tiene repercusión. Aunque nosotros no tenemos un comercio grande, pero la política, la política incide. O sea, si tú te das cuenta, tú coges el mapa y dices, ¿para dónde yo...? Déjame, a mí me gusta irme siempre, a principios de año, los cinco primeros días, la primera semana del año, a mí me gusta quedarme, irme de aquí. Yo estaba buscando el mapa y ¿para dónde yo me voy? O sea, como que en todos los sitios hay incertidumbre. O sea, tú no tienes como para dónde irte. A cogerte una semana de vacaciones, a no ser que te vaya a Nueva York, a coger frío donde la familia. Pero no está globalizado. Aunque las economías están temerosas porque no se sabe lo que va a pasar. La globalización económica y la creación de organismos multilaterales que controlaban o trabajaban políticas comunes, ahora con esto de la guerra, quedan entredichos porque lo que tenemos es potencias, no una. Estados Unidos la lidera, por supuesto. Pero ahí está China y está la Unión Europea y está la India, que tienen un crecimiento y una incidencia en el mundo. Nosotros hablamos de lo que incide, cómo incide Estados Unidos aquí. Pero lo que pasa en China también repercute aquí. Pues nosotros tenemos un comercio muy dependiente del mundo. Y tenemos también nuestras condiciones internas. Ahí vi que Industria y Comercio está prohibiendo la exportación de harina hacia Haití. Bueno, el que nosotros no producimos harina, no tenemos la materia prima para producir la harina. Y nosotros producimos harina, lo que no tenemos la materia prima, entonces la compartimos. Claro, claro. Con una población igual a la de nosotros. Eso no pasó una vez con el azúcar y el arroz, no ha pasado. Y las pastas alimenticias. Las pastas alimenticias. Sí, las pastas de tomate. Ese es el tema, que queremos solo beneficio en determinado momento. Sí, de todas maneras yo pienso, Adalberto, y traje el tema, que fue un poco, terminamos la semana pasada con ello, pero yo creo que para el año que viene debe haber una política pública para el tema de los medicamentos. Dos vertientes, los medicamentos de marca que consume la clase media hacia arriba y los medicamentos genéricos. Debe haber una política de transparencia, de dónde vienen, cuáles son los mejores del mercado global para que sean vendidos aquí. Yo me inclino por los genéricos de Estados Unidos o de la Unión Europea, sobre todo de Europa, que son, o sea, hay, en Europa, las pastillas que yo tomo de la presión son genéricas. Mi sobrina me las manda de allá. Cuando se me acaban, yo las compro aquí súper caras. O sea, ella me compra por tres euros una caja de pastillas que tiene veintiocho pastillas. Y a mí se me acabó esta semana justamente, antes de ayer me mandé a comprar, y vale catorce pastillas, no veintiocho. Bueno, casi más de los tres euros que cuesta las veintiocho pastillas ya. O sea, entonces, son genéricos, número uno, la Unión Europea, en España concretamente, que es donde mi sobrina me lo manda, es obligatorio que el genérico sea el mismo de la marca, ni un pelito más, ni un pelito menos. Que la marca sea el mismo de genérico, que tenga los componentes. Esta es una condición, esta es una norma, esta es una norma. Entonces nosotros tenemos que normar eso, porque a veces te dan un antibiótico, que son 500 miligramos, que tú necesitas por 5 o 10 días, y tiene 250, tiene menos. Entonces tú tienes que tomarte mucho para que te haga el efecto. Y entonces esa regulación, esa transparencia. Bueno, ese es un tema que lo vamos a tener que tratar de manera aparte. Hay dos temas con los medicamentos. Uno es el precio. Aquí nosotros compramos los medicamentos más caros del mundo. Sí, así es. Y segundo, la calidad. No hay controles suficientes de calidad para saber si lo que le han vendido a uno contiene lo que dice la etiqueta. Así es. Así que, pero es un tema grueso. Sí, es un tema... Y tenemos que tratarlo en un programa especial, tal vez en la próxima semana. Está bien. Acablemos de eso. Como usted quiera. Sí, hombre. Porque se nos acabó el tiempo aquí ahora, distinguida dama. Bueno. Vamos a pausar de nuevo y cuando nos regresemos, entonces sí tenemos aquí a Kelvin Martínez, quien va a estar con nosotros en el programa.